Estamos viendo en imágenes, mucho trabajo de los supervisores, exactamente. Era el último día del trabajo de la reubicación de los alumnos de secundaria y en este contexto dialogamos con la subdirectora de educación secundaria, con Lorena Álvarez, que nos estuvo comentando un poco por qué se dio toda esta acumulación de gente y también cómo fue el trabajo que estuvieron haciendo y que todavía están terminando de tallar para conseguirle un banco a los chicos que no habían ingresado en las diferentes escuelas que pretendían. Reubicación de estudiantes en la provincia, lo escuchamos. Bueno, el proceso de reubicación lo estamos llevando a cabo ya hace varios días. Empezamos el 16 y 17 de marzo en las escuelas sedes. Habíamos dispuesto cuatro sedes, una en Causete, que reubicaba toda la gente de Causete, 25 de mayo, 9 de julio. Otra sede en Santa Lucía, otra escuela en la Escuela Pellegrina y se reubicaban chicos de Capital, Santa Lucía, Angarco y Albardón. Otra sede que reubicaba Rivadavia y Chismas. Y otra sede en Pósito que reubicaba Pósito y Raus. Así todo, esos dos días no fueron suficientes y la semana pasada también, durante la primera mitad de la semana, sobre todo lunes y martes, se siguió reubicando chicos acá en el centro cívico, pero todavía por el conflicto es que no teníamos la información certera de cuáles eran los bancos que estaban ocupados y cuáles no. Y había escuelas que al no tener los preceptores en las aulas no podían enviar la información. Así que bueno, propusimos una nueva fecha de reubicación que fue en el día de hoy, en la mañana. Se atendieron más de 200 padres que se les entregó el número y bueno, acá estuvo todo el equipo abocado durante toda la mañana a dar solución y entregarle alguna vacante a la gente que lo solicitaba. Por suerte ya se han retirado todos con sus bancos, con sus vacantes otorgadas. Siempre se busca dar una solución a los papás y a los hijos que vienen, así que bueno, los supervisores han estado trabajando a full, atendiendo todas las demandas, lo mismo que el equipo administrativo, todos han estado trabajando muy bien, en orden, la gente ha venido muy tranquila. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto.